Bueno, ahora del otro lado el tiro libre que va a tener Peñarol sobre la izquierda del ataque, nuevamente Trindade y Teranz se paran detrás de la pelota ahora va a llegar Jesús, que va a venir con el centro, con la rosca hacia adentro espera Cajelmacher, espera Formiliano, espera el Canario Álvarez Martínez también está Piquerés por el primer palo, se mueve Torres veremos que trabaja Peñarol en esta pelota quieta 21, empieza a pisar, ya más seguido el área de Ascona el conjunto carbonero, va a dar la orden Orbe va a llegar Trindade, llegó Jesús, atención, el centro ¡Gol! Cajelmacher ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol, Cari Cajelmacher terminó metiéndola prácticamente en la raya del arco con toque corto de pierna derecha el juego aéreo que tiene Peñarol, que es peligroso Peñarol busca otra vez, a balón parado y consigue rédito, le vuelve a dar de comer Cajelmacher puso la pelota entre las piernas de Ascona cuando Peñarol empezaba a dominar y a pisar el área marca el primero veintiuno, Cajelmacher uno a cero Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Zagero goleador, Cajelmacher un nuevo gol del número veinticuatro pelota puesta en el área por Jesús Trindade hubo alguien que la peinó allí, me parece me pareció que hubo alguien que la peinó antes que la agarrara muy cerca del parante izquierdo y la batiera en el arco Gary Cajelmacher, Zagero goleador Buena jugada de Peñarol la pelota aquí está la gran receta que tiene el equipo brunegro centro de Trindade, peinó torres y apareció Cajelmacher para por un corto golpe de pierna poner la pelota en el fondo del arco sorprendió a Ascona y Peñarol en un partido que estaba parejo controlado, lo pasa a ganar por la azotea Escuchando fútbol por Galaxia el de 105.9 y con el relato de Marcilo Sanzo en una presentación de Antil Antil, avanzamos juntos Bueno, si el hora con 10 el conjunto de Celso, Rafael Ayala pelota que va para el área la busca Peñarol intentaba Nicolás Esquiapacase termina perdiendo con la marca de Quiñones Quiñones va sacando para Saldívar Saldívar la dividía la recupera para Peñarol Trindade que fue gran figura hoy van entregando para el Mota el Mota Gargano jugó muy bien para Esquiapacase Pizzo el área se acomoda puede tirar adentro vino para Canovio ¿qué pasó? Penal Penal cobró el árbitro Penal cobró el árbitro Penal cobró el árbitro infracción dentro del área no dudó Orbe hay penal para Peñarol la Silvaira Sí, y ahí lo pidió es que Apacase el que agarra la pelota es Torres yo creo que lo sí, la verdad que ahí estamos viendo la reiteración engancha para un lado engancha para el otro vos sabés que no es penal no hay penal no hay penal de ninguna manera es penal el que le pega es que Apacase le pega el defensa por eso dudé sí, sí, sí por eso cuando vi que el árbitro sancionaba penal dije penal cobró sí, penal cobró pero créame querido oyente de Galaxia de la 105.9 y también de Radio La R y nuestras repetidoras que de ninguna manera existió bueno, acá Peñarol con este error de Orbe puede liquidar sentenciar el partido le va a pegar Torres pierna izquierda del zurdo número 10 si lo invoca esto se liquida viene Facundo va el Facu llegó Torres se tapó Ascona gol 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 de Peñarol Torres con mucho de suerte con mucho de liga hasta él se sonríe porque sabe que en esta ligó demasiado le pegó muy mal a la pelota Ascona había tapado pero la pelota caprichosa se fue para adentro Peñarol mete el segundo liquida esta historia quien el campeón del siglo va a ganar por la sudamericana Facundo Torres lo hizo 2 a 0 remató bajo sobre el palo derecho no fue muy sobre el palo se tiró bien el arquero ligó mal porque le pegó en el brazo derecho se elevó y entró cerca del palante izquierdo con mucho efecto esa pelota pegó liquida al partido todo mérito de Schiapacase que inventó un penal donde no había lo fabricó él lo pidió no se lo dio Torres y después la fortuna jugó del lado de Peñarol había tapado Ascona pero la pelota terminó en la red estás escuchando Fútbol por Galaxia con el relato de Marcelo Sanzo viene buscando la pelota para el conjunto de River Ceballos Ceballos a Contreras Contreras sobre la izquierda para el 3 Marcos Acosta Acosta entregando más atrás el balón viene sobre la última zona van levantando por parte de Jiménez van tirando para Dionisio no podía Pérez absorbido por Abascal saca la pelota larga Abascal viene quedándole a el zaguero Navarro que ha ingresado para jugar por Garcete la viene perdiendo Navarro roba entonces Nicolás Eschiapacase se mandó se filtró tocó para Canovio tiró está el tercero viene gol 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 de Peñarol Agustín Canovio le dio de primera como venía de izquierda arriba al ángulo superior derecho de Ascona Canovio que había entrado muy bien en el partido mete el tercero después de una linda jugada por izquierda Eschiapacase que cambió de ritmo bailoteó y le sirvió la pelota para que Canovio definiera ahora sí Agustín se afirma por el tercero 3 a 0 sobre el final del encuentro otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 muy lindo gol de Peñarol la escapada de Eschiapacase por el sector izquierdo la jugó muy bien esta vez hasta ahora no había tenido buenas actuaciones colocó la pelota hacia atrás y le pegó la surga como venía Canovio y que bien le hace este gol a Canovio como merece hacer goles Canovio por todo lo que trabaja lo que rinde no solo ofensivamente como ayuda a recuperar balones Canovio bueno hoy hizo lo que le costó tanto antes un gol que liquida absolutamente el partido para mí ya estaba liquidado con el segundo pero este por si algo faltaba saca de dudas a todo el mundo una muy linda combinación entre Eschiapacase y Canovio la había hecho Eschiapacase para él le quedó larga Canovio le pegó como venía la colgó del ángulo superior derecho termina siendo la gran figura Eschiapacase que desde que entró inventó un penal generó el tercer tanto y termina siendo un hombre muy importante en ofensiva buen partido de nueve lindo gol de Canovio Canovio Gracias por ver el video